Tropical Ford tiene una grande selección de 2018 Ford Explorer, la SUV perfecta para esas personas que necesitan un vehículo de 7 pasajeros. Empezando en $24,995, 0% de financiamiento por 72 meses. Esta es la última oportunidad para recibir dos años de cambio de aceite gratis, aquí en Tropical Ford. ¿Dónde está Tropical Ford? ¡En el bellísimo sur de Orlando!